Evangelio del Día junto al Padre Yair Rodríguez En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean, de lo contrario no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto cuando des limosna no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio cuando tú des limosna que no sepa la mano izquierda lo que hace la derecha para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú en cambio cuando vayas a orar entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy nos lleva a reflexionar sobre la intención que hay detrás de nuestras acciones. En Israel la práctica religiosa se resume tradicionalmente en limosna. La oración y el ayuno. Jesús nos invita a que la práctica de estas buenas obras sean discretas, alejadas de toda exhibición y ostentación que sería la hipocresía. Una cosa es dar testimonio de la fe a través de las obras y otra, buscar el halago personal. Si lo buscamos con nuestras buenas obras es quedar bien, ser vistos y admirados por los hombres, es gloria. Esa gloria será nuestra recompensa. Si lo que buscamos es guardar con fidelidad el mandato del Señor y hacerlo con autenticidad, con el corazón, entonces del Señor vendrá la recompensa, la sinceridad, la rectitud de intención. Esto es lo que cuenta para Dios, que mira al interior, el corazón, el verdadero sentir, no apariencias. Nuestra vida diaria está repleta de oportunidades para demostrar nuestra fe a través de acciones pequeñas pero significativas. La discreción en la caridad, la oración y el ayuno no deben buscar la aprobación de los demás, sino la comunión con Dios en el trabajo, en la familia. Y en cada encuentro estamos llamados a vivir de manera que nuestra fe se refleje en nuestro comportamiento, no con un espectáculo para el reconocimiento humano, sino como una expresión sincera de nuestro amor a Dios y al prójimo. En resumen, el Evangelio de hoy nos anima a buscar la autenticidad espiritual que se manifiesta en cada aspecto de nuestra vida, recordándonos que la verdadera recompensa de nuestras prácticas espirituales vienen de una relación profunda y personal con Dios, más allá de cualquier reconocimiento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos escuchado el Evangelio del Día por La Voz de María 88.1 FM